Señoras y señores, quiero decir que esta obra en la que hoy nos distingue con su presencia el señor presidente es un resultado de solidaridad del gobierno federal que se combina con un esfuerzo de trabajo para obra pública del gobierno estatal. El trabajo conjunto entre gobierno federal y gobierno estatal, particularmente en obra pública, brinda resultados muy positivos para la gente y así podemos fortalecer los mayores resultados y beneficios que queremos entregar. Esta obra es parte de la carretera Tlaxcala-Pisaco y como explicó hace un momento el subsecretario de Comunicaciones y Transportes representa un beneficio no únicamente para el municipio de Yauquemecan, no únicamente para Tlaxcala, sino también regionalmente porque esta carretera es una vía troncal que conecta el Golfo con el centro del país y tiene un flujo vehicular muy intenso en términos de la vecindad entre el estado de Tlaxcala y el estado de Puebla. Al mismo tiempo conecta en la parte central a nuestro propio estado porque la comunicación entre Tlaxcala y Apisaco pasando por Yauquemecan es la que distribuye el flujo vehicular al resto del estado y particularmente a las ciudades industriales de Tlaxcala. Cierro diciendo que la obra pública es una de las actividades que mayor impacto tienen en la economía, es en este momento en el que necesitamos darle más brío a la economía para que podamos mejorar el empleo que se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19, de modo que estaremos haciendo un esfuerzo desde el gobierno estatal para seguir dando impulso a la obra pública y en ese sentido quiero reconocer la solidaridad del presidente para que en obras como esta podamos como gobierno estatal poder trabajar en conjunto con el gobierno federal. Y el pueblo de Tlaxcala es un pueblo muy generoso, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo ejemplar y por eso estamos aquí y vamos a seguir visitando los pueblos de Tlaxcala. Me gustaría recorrer de nuevo los 60 municipios de Tlaxcala. Tengo la dicha de conocerlos todos. Ahora ya es distinto porque tengo que viajar por todo el país para visitar lo más que se pueda de los pueblos de México. Este programa, esta obra es muy importante porque como aquí lo mencionó el gobernador y también el ingeniero Jiménez Espriu, se reactiva con la industria de la construcción, la economía. En esta difícil circunstancia por la pandemia del coronavirus, tenemos que ir poco a poco regresando a la normalidad, a la nueva realidad. Y se tomó la decisión que tres actividades productivas que se abrieran, desde luego con cuidado con los protocolos de salud para no exponer a los trabajadores, para no exponer las vidas de seres humanos. Esas tres actividades son la minería, la industria automotriz y la industria de la construcción. En el caso de Tlaxcala, es muy importante la apertura de la industria automotriz porque me decía el gobernador, y es cierto, aquí en Tlaxcala hay muchas plantas de autopartes y esto vino a ayudar al reinicio de la actividad productiva en esta industria. Y lo otro que es fundamental, pues es la industria de la construcción, el que podamos seguir avanzando en estas obras que le tomo la palabra al ingeniero Jiménez Espriú y desde luego a los de las compañías constructoras que están haciendo esta obra, les tomo la palabra de que van a terminarla a mediados de septiembre. Y no solo les tomo la palabra, hago el compromiso de que voy a estar aquí a mediados de septiembre para la inauguración de esta obra en compañía del ciudadano gobernador, del presidente municipal, de todas las autoridades. Y vamos a seguir ayudando, apoyando a Tlaxcala. Señor presidente, buenos días, secretario de Estado de Tlaxcala. Especialmente se centraron en el municipio de Tlaxcala con la decisión que ustedes hayáis cumplido de que procediera a mostrarle el pasado. Marcos Antonio, de Marcos Rodríguez. Así mismo podemos dar la bienvenida a los representantes.